Se está dando cumplimiento a la resolución que ha enviado la Gerencia de Desarrollo Económico que el establecimiento Penel Safari está funcionando legalmente. Como usted ve, ya se está tapeando y cerrando por completo. Pero nos damos con la sorpresa que a tres puertas, cuatro puertas más, había un depósito donde la señora ha pretendido seguir funcionando y también ha intervenido la Gerencia de Desarrollo Económico. Nos hemos importado todas sus cosas. La Gerencia de Desarrollo Económico Activo y con la Policía Nacional y la Fiscalía venimos realizando el trabajo. De esta manera se está tapeando acá en Ancash 5.5 y esperamos seguir realizando el trabajo en otros lugares. La Municipalidad y en coordinación con la Policía Nacional, no estamos al canto de estos locales que están abriendo sin autorización municipal. y ahí estamos inspeccionando, clausurando y sin posible el tapeado y el apoyo de la policía. Nosotros en coordinación con la Municipalidad y la Fiscalía estamos procediendo conforme a ley. Al ver que estos lugares son proclives al delito, se nota presencia de personas de dudosa reputación de ambos sexos, incluso hemos encontrado menores de edad. Entonces, el mensaje a la población es el siguiente. Nosotros, de todas maneras, en estas actividades por fin de año y navidad, vamos a estar atentos al desarrollo de las actividades en constante coordinación con la Municipalidad y la Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!